En el servicio de inteligencia ucraniano confirman la muerte de uno de los miembros de la delegación que negociaba con la parte rusa. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer los detalles en medio de la circulación de la información no confirmada. Un diputado ucraniano manifestó que el asesinato lo habría realizado el servicio de seguridad de su propio país. Varys Kuznetsov nos amplía. En Ucrania han confirmado oficialmente la muerte de Denis Kerev, uno de los delegados de la primera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania aquí en Bielorrusia. Denis Kerev, experto en asuntos bancarios, participó solamente en la primera ronda, no viajó para la segunda y también su muerte parece una historia de la novela policíaca. Sí, las autoridades han preferido no ampliar la información, pero han venido los informes sobre que supuestamente fue asesinado con un disparo a la cabeza, que incluso también tuvo huellas de tortura en su cuerpo y asimismo también hay información de que los agentes de la seguridad nacional le detuvieron por precisamente las acusaciones de traición al Estado. Gracias por ver el video.